Bueno, tenemos información en este jueves, jueves ya 13 de mayo del 2021, con toda la actitud. Así es, Yulis, vámonos a Estados Unidos, porque después de 14 meses sin actividades por la epidemia de COVID-19, le hacía falta como una razonadita, ¿no? Enchúlame la casa, ¿no? Sí, ya digo, si vas a sacar todo ese dinero, mínimo a una reglita o algo. Sí, claro. La instalación enéctrica. Y hablando de Shainadita, nos vamos con el rapor, David Ramos, vámonos. Así es, mis queridos. Y solamente el VAR fue otra vez el tema. Oye, y se lastimó Renato, ¿verdad? Sí, 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 Renato. Y Tabó también, entonces, también en el primer tiempo, además, del partido. Salón, hay mucha ropa que lavar durante el programa, así es que no te pierdas. Volvemos contigo más adelante. Yulis. Les cuento que tienen que poner mucha atención a estas imágenes, porque fueron grabadas con el dron. Esto fue en el Atlántico Norte. ¿Es el pie deludo? No, 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 no. Pues las lluvias de la tarde-noche de ayer generaron encharcamientos, ya lo vimos, e inundaciones. En barra, inundación terrible. Es que en qué momento, ¿cuál es el momento en el que tú, en el coche, en el camión, lo que se... Mucha gente dice, ay, yo sí voy, ahí me voy, y de repente te quedas. No puede ser que avances y te salga peor. O si dices, me quedo, pero qué tal que aquí el agua me llega a un nivel en el que me quedo. No, yo he visto a gente salir en Bajopuentes, así por el que, ya salvando la vida. Una de las zonas más afectadas ayer por la inundación fue la calzada Ignacio Zaragoza. Fuerte. ¡Qué imágenes! ¡Qué imágenes! La lluvia intensa que cayó anoche provocó diversas afectaciones en varios puntos de la capital del país. Se reflejó durísimo, durísimo. Y bueno, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la entrada del frente a frío número 56 provocó una fuerte granizada. Esto debido al tamaño de los trozos de hielo. Bueno, sácatelas, comiertas en pecera, ¿no? Pues ya, de una. Yo no creo que te sirva de otra cosa, Esteban. Lo pones como pecerita. Bueno, y el Servicio Meteorológico Nacional informó que inició ya la temporada de Huracanes 2021 para el océano Atlántico. Todavía fumando. Hace tres horas, dice Mariano. Todavía fumando. No, no, no. Tiene que tener nueve, Esteban. Sí, no hagan eso. No tienen que llevar su, ¿cómo se llama? Ultrasonido. Y es momento del clima nacional. Le cuento que para hoy el frente número 56 se extenderá sobre oriente del territorio nacional, internándose como estacionario hasta el norte del país e interaccionará con dos canales de baja presión, originando así lluvias fuertes e intensas sobre el occidente, sur y sureste de México, por acá abajo, además del noreste, centro y territorio mexicano, así como lluvias puntuales torrenciales en Hidalgo, Puebla y Veracruz, las cuales acompañarán de descargas eléctricas, ráfagas de viento y también posibles granizadas. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará, pues también, refrescamiento de las temperaturas. Esto será en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional y vientos de componente norte, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y esto con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y también en Veracruz. Una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino caluroso, muy caluroso, sobre el noroeste, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida también la península de Yucatán, además de zonas aisladas del centro de México, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados, esto en zonas de Sonora, Sinaloa, Campeche y también en Yucatán. Así que tome sus precauciones, hasta aquí el clima nacional, nosotros vamos a un corte comercial, pero regresamos con mucha información aquí a Expreso de la Mañana. Se ha comprobado que el chocolate negro u obscuridad... ¡Qué bonita entrevista, Ana Luisa Banusa! Hoy sí aprendiste unos pasos o no. Ah, el próximo jueves van a ver qué tanto aprendiste y qué bueno, y de todos guardaditos, guardaditos. Oye, pues tú me has llamado a Jimena. No, 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 no sabes lo difícil que es. O sea, la danza contemporánea, ballet... ¿Vos estás diciendo que Jimena no podría? No, es que yo no pude. No, con mucho trabajo. Con mucha disciplina, no más digo. Y el talento del hermano de Héctor Alonso nos requiere... Tanta disciplina que se requiere para esta... Pues es arte. Exactamente. Sí, es arte totalmente. Oye, vamos a ver, y ahora nos vamos a los espectáculos, porque les platico que Ellen DeGeneres dejará de presentar su programa de televisión a partir del... ¿Por qué? La verdad es que, pues, en la mayoría es gracias a ella. Exactamente, sí. También veremos si no brinca alguna plataforma digital, no sé, ya veremos qué sucede. Y bueno, ahora nos vamos a la música, porque la banda MS no deja de sorprender a sus seguidores. Pues, además, canta las colaboraciones. La de Carlos Rivera, la verdad es que sorprendió a Banda MS con Carlos Rivera y suena increíble. Pero aparte justo MS, bueno, Talía también, pero con Cristiano Dalz se me hace una persona perfecta. Y es un poco, pues, el público, ¿no? Los fans y demás. Así que, bueno, pues, ahí están estas dos sorpresas y la gira de la banda MS. Esas canciones son como para ponerse unas buenas guarapetas. ¡Ay, míralo! Ya no siente uno nada en las piernas. Dice Dorian que vamos, que le invito. Vamos, al rato. ¡Ay, de Dorian, vamos! Ahora vámonos con el report y su nota del día.